Con el poder que me otorga nuestro gobernador del Estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jaracruz, a través del artículo 39 del Código Civil del Estado de Oaxaca, voy a dar lectura a su acta de matrimonio. Si hubiera algún cambio, alguna corrección que hacer, por favor me indican y los cambios se celebrarán el día de mañana a primera hora en la oficialía. El contrayente. Eduardo López Martínez, lugar de nacimiento, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Edad 29 años, ocupación empleado, nacionalidad mexicana, con domicilio en calle Ferrocarril, segunda sección, Juchitán de Zaragoza, Juchitán, Oaxaca. La contrayente. Mariana Paz Venegas, lugar de nacimiento, Juchitán de Zaragoza, Juchitán, Oaxaca. Edad 26 años, ocupación estilista, nacionalidad mexicana, con domicilio en calle Demetrio Vallejo, colonia 22 de febrero, Juchitán de Zaragoza, Juchitán, Oaxaca. Padres del contrayente. Señora Elia López Martínez, de nacionalidad mexicana. Padres de la contrayente. Señor Aníbal Paz Santiago y la señora Teresa Venegas Luna. Testigos de los contrayentes. María Lucero López Guerra, nacionalidad mexicana, edad 34 años, parentesco prima. Alejandro Sandoval Morales, nacionalidad mexicana, edad 46 años, parentesco ninguno. Damaris Arlet Martínez Cortés, nacionalidad mexicana, edad 24 años, parentesco ninguno. Y Eliacer Cabrera Castillo, nacionalidad mexicana, edad 28 años, parentesco ninguno. ¿Son correctos los datos? La presente acta tiene las siguientes anotaciones. Los contrayentes presentaron solicitud de matrimonio, acuerdo, acta de nacimiento, la primera con número 2646 del libro de 1993 de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Y la segunda con número 2965 del libro de 1996, igual de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Credenciales de lector, constancia de no deudores alimentarios, certificado médico prenupcial, credenciales de los testigos, constancia de inexistencia de matrimonio, declaración de no violencia intrafamiliar, asimismo el pago fiscal correspondiente. Este contrato de matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal legal. Eduardo López Martínez, ¿es de tu voluntad contraer matrimonio con Mariana Paz Venegas? Sí. Mariana Paz Venegas, ¿es de tu voluntad contraer matrimonio con Eduardo López Martínez? Sí. Gracias. Una vez escuchado fuerte y claro la voluntad de los contrayentes, procederemos a recabar la firma de ellos. Por favor, contrayente Eduardo, en este espacio, en las cuatro hojas. Aquí. Sí, ahí. ¿No haría tu turno? En este espacio, en las cuatro hojas. Aquí. En este recuadro. Ok. El nombre, en el recuadro. En el recuadro. Ok. Bueno, hay detalle el de... Bueno, mi edad es 30 años. ¿Qué edad? Desde 29. ¿Cuándo cumpliste las 30? Es que en tu solicitud pusiste 29, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, pero en mayo, ¿verdad? Sí. Sí, por eso. Bruno. Señora Elia. Sí. En este espacio, por favor. Las cuatro hojas. Sí. 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 Gracias. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A los testigos, María Lucero López Guerra. María Lucero en este espacio, en las cuatro hojas. Gracias. Alejandro. En este espacio, Alejandro, en las cuatro hojas. ¿Da, Maris? No, en las cuatro. Todavía falta una última para ustedes. Gracias. En este espacio vas a plasmar tu huella digital. La huella digital se impacta de la siguiente manera. Por mi posición se ve así, pero es para darles una idea. Adelante. Después de cada hoja, por favor, puedes... Gracias. Gracias. ¿Puedes volver a pintar tu dedo, por favor? Gracias. Gracias. Ay, Dios. Hace muchísimo calor. Mi turno de hablar ahora. Eduardo y... Bueno, no, ni siquiera es mi turno de hablar, es el turno de hablar de sus papás. Gracias. Le voy a ceder la palabra a sus papás. Primero a la señora Elia, después al señor Aníbal y posterior a la señora Teresa. Para sus palabras y deseos para este nuevo matrimonio que se está formando en este momento. Adelante, señora Elia. Para ellos. Para ellos. Muchas felicidades. Que sean felices. Eso es lo que pido. Que sean felices. Muchas gracias. Señor Aníbal. Señor Aníbal. Muchas felicidades. Enhorabuena. 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 Pues... Señora Teresa. Señor Aníbal. Les felicito a mis hijos, porque ahorita ya son mis hijos. Que sean muy felices. Que este matrimonio sea para toda la vida. Enhorabuena. Muchas gracias. Como bien lo dijeron sus padres. Eduardo y Mariana. En este momento ustedes están creando una nueva familia. Ustedes vienen de dos familias distintas. Dos núcleos distintos. Yo no dudo que lleno de valor y amor. Respeto. En estas dos familias. Pero... De dos mundos diferentes. ¿No? ¿No? Eh... A veces... Las costumbres que tenemos en nuestras casas. Son muy peculiares de nosotros. ¿No? Nuestra manera de desayunar. De compartir en familia. Y entonces ahora tendrán ustedes que enfrentar este reto. Eduardo y Mariana. De conjugar a sus dos familias como una sola. Como la familia que están formando en este momento. A partir de este momento. Eduardo y Mariana. Ustedes están siendo una nueva familia. Además en estos tiempos. Donde la igualdad de género. No solamente debe ser de dicho. Sino también de hecho. Es un gran reto el que vas a tener Eduardo. Y digo Eduardo. Porque siempre. Este sistema patriarcal recae sobre el hombre. Entonces el hecho de deconstruirnos. Es muy importante para las familias. Para vivir. Y convivir en una sociedad. Donde sea igualitaria. La cuestión de derechos entre ambos. Entre mujer y hombre. Debo exhortarles. Eduardo y Mariana. A que todo el tiempo exista la comunicación. Entre ustedes dos. Creo que cualquier situación. Que ustedes estén enfrentando. La base siempre va a ser la comunicación. En estos tiempos de modernidad. Nuestra comunicación se limita. Muchísimas veces. Al teléfono. Al whatsapp. A todas las redes sociales. Y es un reto. Sin duda. Que en estos tiempos. Pedir. Que haya comunicación. O trabajar. Para que haya comunicación. Es un gran reto. Que ustedes están enfrentando. En estos tiempos. Y sin duda. La base de cualquier relación. De cualquier relación. Y máxime. Un matrimonio. Una familia. Va a ser la comunicación. Ustedes saben. ¿Cuánto tiempo tienen de noviazgo? Perdón. Un año. Ustedes saben. Que durante este tiempo. Este año. Que han ustedes. Llevado. De noviazgo. Han sido temas complicados. También. No todo. Siempre es bello. Pero ahora. Que van a ser. Su propia familia. También se enfrentarán. A otras situaciones. A otros problemas. Que tendrán que ir trabajando. Yo. De verdad. En este momento. Les deseo. Muchísimas felicidades. Eduardo y Mariana. Eh. Habiendo interrogado. A los contrayentes. En los términos. Que la ley ordena. Y no existían. Impedimiento legal. Para que este matrimonio. Sea celebrado. Yo los declaro. En nombre de la ley. Y ante la sociedad. Unidos en matrimonio. Y su contrato matrimonial. Perfecto. Y legítimo. Para los fines legales. Que a ustedes les interese. Una vez plasmada. Mi firma. Y mi sello. En su acta de matrimonio. Yo doy fe. Y ratifico. A la nueva familia. Eduardo y Mariana. Aplausos. 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 Eso. 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 besos besos van a tomarse fotos primero ustedes vamos a arrimar esta mesa vamos a sacar la mesa yo creo que nos va a estorbar ayúdame a sacar la mesa vamos a ver vamos a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se sienta el sabor Como ya sabes a bailar Y que se sienta el sabor 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 Provócame, provócame y conquista mi amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Los aplausos para esa maravita, bailadora, señores y señores, y los aplausos para las personas que están bailando, que están disfrutando de esta gran mesa tarde, de que están los gramos en vivo. ¡Vamos! 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 Cualquier noche para mí, una rosa blanca. Como el cantón de gaza fue, que no salí en la rosa blanca. Como el diente de alma buena, como la rosa que tiene vida blanca. Yo tengo un amor, y yo no lo olvido a la luz, porque me haces feliz. Cualquier noche para mí, una rosa blanca. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a seguir adelante, señoras y señores, con la música bailando y disfrutando en esa causa tan belleza. ¡A bailar ya dicho! ¡A bailar ya! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los novios Eduardo y Mariano. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. 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 Gracias señores, para los marinos de brindis, molestas grandiosas y emotivas palabras dirigidas a esta grandiosa pareja. Gracias por ver el video. Gracias señores. 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 Gracias. De chiva y solita, solo sea el mismo, sola y solita, porque tuvo un corazón. De chiva y solita, solo sea el mismo, sola y solita, yo tengo su reina y solita. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También, uno de los que meganiza, cuando te digo, nueve. Por la fecha de los santos, te venimos a trazar. Ahí está, señor. Gracias, señoritas. A julio. Y nos vamos a salir a las chicas. Vamos a bailar, señorita, vamos a bailar. A disfrutar de este año, señoras de noche. Que se sienta la herida, vamos a hacerle sabor a la única. En vivo al ambiente, los operados son difíciles. Vamos a bailar, señorita, vamos a bailar. Todo el mundo para arriba, todo el mundo para arriba. A bailar, señorita, dicho, como dice. X, 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 X. X, 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 X Ay cariño, ay querida, nunca, pero nunca, me abandones cariño. Nunca, 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 me abandones cariño. Ay cariño, ay cariño, ay cariño. Ay cariño, ay cariño, ay querida, nunca, pero nunca, me abandones cariño. Ay cariño, ay cariño, ay cariño. Ay cariño, ay cariño, ay querida, nunca, pero nunca, me abandones cariño. Ay cariño, ay cariño, ay cariño, ay cariño. ¡Gracias! 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 Voy a cantar suavecito 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 no llega a tu sueño suavecito suavecito voy a decir que te quiero ya suavecito suavecito un beso y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Isquiera, derecha, arriba! ¡Isquiera, derecha, arriba! ¡Arriba y abajo! Esquina derecha, esquina derecha, esquina derecha, esquina derecha, esquina abajo, esquina derecha, esquina abajo. Ok, ahora mi gente, formando filas, filas y filas, desde aquí enfrente hasta allá atrás, ok. Todo el mundo común, con la mano, agarrando la piña en el hombro, ponemos la piña en el hombro y con la otra abrazamos a quien tenemos al lado. Ok, vamos a dar cuatro pasos enfrente y cuatro pasos para atrás. ¿Están listos? ¡Sobelados! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va adelante! 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 ¡Va Y van a disfrutar De esa grandiosa voz Que suele decir El baile de Bebejo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!